En el ojo del huracán están las cirugías plásticas en Colombia, así lo indicó la ministra de Educación Gina Parodi. En el caso de las cirugías plásticas específicamente, las convalidaciones no son requisito habilitante para realizar cirugías plásticas. ¿Eso qué quiere decir? Que en este momento un médico que no es especialista, en este momento puede estar haciendo una liposucción o puede estar haciendo una rinoplastia y cualquiera de las dos legalmente es válida. El Ministerio de Educación Nacional se apoyó en una sala de expertos en salud para revisar los títulos de quienes practican esta especialidad. La alerta por las legalizaciones de estudios extranjeros en esta especialidad hizo que se presente un proyecto de ley que pondrá rigurosidad a esta práctica.